Mira, yo recuerdo como anécdota, como yo te había dicho, la estación de radio estaba en la avenida Ponce de León, parada de 17 y media, o apartado, al lado del departamento de salud. Y por ahí transcurría todo, no existía el preso de las Américas, ni de esas cosas. Era Ponce de León y Fernández. Tras el triunfo de los grupos que nosotros estábamos cubriendo, esa avenida Ponce de León se convirtió como un Jerusalén. Yo recuerdo que cuando yo salía a la calle a transmitir parte de lo que estaba pasando, aquello estaba lleno de palmas, repleto de palmas, y parecía un domingo de ramos de un proceso eleccionario. Eso es uno de los recuerdos que tengo de esa época.